En el vídeo de hoy vamos a hablar de incubadora de gran capacidad. Sois muchos los que queréis hacer una incubadora de bastante capacidad, incluso algunos compañeros que no tienen experiencia alguna y se quieren lanzar de lleno a hacer una incubadora grande. Pues comentaros que hemos tenido casos, como de este compañero hemos rescatado este vídeo, el cual hizo una incubadora, ya estáis viendo el tamaño, en un armario de madera y no creáis que le fue tan fácil, fue encontrándose diferentes problemas una vez construida, cuando ya pasó al tema de humedades y estuvimos hablando a través de diferentes medios, con diferentes consultas y fue avanzando poco a poco sin darse por vencido hasta que logró su objetivo. Tener una incubadora grande y que le diera buenos resultados de incubación. Y hemos rescatado este vídeo porque puede que a ti te haya ocurrido alguno de los problemas con los que se encontró él. En este tipo de incubadoras, pues él nos va a contar, porque vamos a poner el vídeo tal cual él nos lo hizo llegar, con sus dudas, con sus cambios, con sus reajustes, para que podáis tener otra perspectiva a la hora de la construcción de vuestra incubadora. Pero, como digo, en este tipo de incubadoras, el problema principal es conseguir la misma temperatura o parecida en las diferentes bandejas de huevos que le coloquemos. Ya no estoy hablando ni siquiera de qué tipo de volteo utilices, de cuántas fuentes de calor, de resistencias, de bombillas, nada de eso. De intentar conseguir la misma temperatura o parecida en un margen que sea óptimo para la incubación, que nos permita obtener buenos resultados. Y es aquí donde juega un papel muy importante la colocación de ventilador o ventiladores y la fuente de calor. En este caso, nuestro compañero utilizó varios ventiladores pequeños, le quitó el ángulo a la parte contraria, hacia donde soplan los ventiladores el aire caliente y, por supuesto, utilizando bombillas como fuente de calor. Evidentemente, tuvo que hacer una adaptación al termostato para intentar no quemarlo, proteger el relé, añadiendole otro relé que aguantara más porque quería poner cuatro focos, creo recordar, de 100 vatios cada uno. Y el tema importante también de la oxigenación, de la renovación del aire interior. Él ya había hecho bastantes pruebas porque, habéis visto la incubadora, los agujeros que tiene, él ya lo explicará ahora cuando le deje el audio al vídeo, pero terminó sellando algunos y dejando lo que estuvimos hablando a ambos lados de la incubadora. Lo que ocurre es que también hay que tener en cuenta que esta incubadora, la puerta no cerraba hermética y por ahí tenía también una renovación a parte extra del aire interior. En definitiva, él la hizo en este mueble de madera, pero quizás, en mi opinión, quiero deciros, en mi humilde opinión, que para este tipo de incubadoras de tamaño ya más grande, lo ideal sería utilizar frigoríficos. ¿Por qué? Porque si vienen para mantener la temperatura ya preparados, en este caso la temperatura baja, igualmente te van a mantener a la perfección una temperatura en torno a los 37-38 grados. Menos consumo, menos desgaste de los componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero os voy a dejar ya el vídeo tal cual nos lo hacía llegar él con sus dudas y avanzando en esas dudas en cada momento aplicando las diferentes soluciones que él creyó convenientes. Y ya veréis, como no es tan fácil como parece, pero no se dio por vencido y modificación tras modificación llegó a lo que él buscaba. Si es alta, yo creo que de 1.65 por ahí, ¿no? Tiene su volteo, es... El volteo lo hago desde afuera, ¿no? Con un hilo, desde afuera y... Y el volteo pues no he tenido problema, no he ido bien. El volteo sí, tiene tres giros de 45 grados y súper bien. El asunto de los ventiladores, mira, lo estoy haciendo así. Hice un foco aquí, otro foco allá también va. Y van dos ventiladores y lo que hace es que el aire choca aquí y va. Abajo igualmente y con su... tarro de agua y le voy a poner un hueco ahí para meter la manguera para desde afuera nomás llenarlo. Igual hay dos ventiladores que soplan y que suben el aire. El asunto con la ventilación, pues no sé. Creo que el hecho de que meta desde afuera, tú me dijiste que no es muy aconsejable. Entonces, no sé cuántos agujeros practicarle aquí. Esos no son huecos, son este... Ah, las tenía tapados con... con silicón y no sé qué me dices tú. Eso de ahí abajo lo quiero tapar. No sé cuántos orificios dejar de ventilación. Y si hago el hueco detrás del ventilador o cómo... cómo dices tú. Ahorita está así esa temperatura porque está abierta, ¿no? Y... Voy a poner otro termómetro. La humedad así no he tenido problema. Así es buena. Todo. Voy a calibrarla. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Funcionará o no? Aquí es para poner los huevos de codornil. Los pongo paraditos también. No sé si sería bueno. Acá también los de gallina. Entonces, estoy ahí con tu experiencia. Dime qué... qué está bien, qué está mal y... Si puede funcionar. Lo que quería decir es que... Mira, que me ayudes con este asunto. Compré un relay, ¿no? Este es el de aquí. Es un relay de 110 voltios. Va, decir... 110 voltios de 250 VAC. Y 10 amperios. Este es el que quería instalar en el termostato. Para que me coja capacidad para 4 focos. Porque no jala más de 2 focos de 100 watts. O la otra. Mira, lo puse a funcionar. Y puse 2 termostatos. Para hacer la prueba. Y 2 ondas. Puse una sonda acá arriba. Y la otra sonda abajo. La chagora de abajo. Y bueno, arriba la temperatura está yendo bien. Poco a poco se está ajustando y eso. Te quería preguntar si la puedo hacer funcionar así. Con 2 termostatos. O... O tú, ¿qué dices? ¿Se podría instalar ese relay en ese... Está la humedad poco a poco subiendo, la vi. Pero de ahí es la temperatura. El agua está abajo. Y si me falta un poco de humedad, pienso poner otra charola arriba. Que tengo una buena noticia. Todas las bandejas me dan 37.8. 38.8 a acá arriba. Pero están iguales. La humedad está un poquillo mal. Pero bueno, ya lo voy a arreglar. Caliente un poco más el agua directamente. Pero con lo demás está todo muy bien la temperatura. Lo que hice fue poner este... La puerta la forré de papel aluminio. Un poco de ese material, ese blanco. Y... Pues que va de maravilla la temperatura. Las aberturas que tiene esto por los lados son... Así, mira. Estoy intentando sellarlo bien. Pero bueno, si ya lo voy a sellar, le pongo silicón y ya está. Así como tú me dijiste, le dejé a los agujeros. Uno. Dos. Hasta acá tiene silicón. Eso es bien. Tres. Y dos abajo. Cuatro y cinco. A los dos lados. Acá también hay los mismos. Los demás no son agujeros, solo que están con silicón. Eso no... No son. Se ve que da muy bien la temperatura, eh. Va muy bien. No sé si... ¿Tú qué dices? ¿Me animo con este? ¿O... O esta... La tengo bien calibrada? O mejor le doy a la... A la nevera, a la grande. Pues tendría que hacer todo de nuevo. Vuelta a cambiar las bandejas, todo eso. Pero mira. Me dio resultado poniendo los ventiladores así. Como apuntando para abajo. Y los de aquí apuntando al agua. Si no, no había maneras. Los ponía de diferentes maneras y no me... No conseguía, pero así lo conseguía. Y todo esto de aquí se va a la vícola ya. Se van a escapar. Ahí tenemos. Los tornices. Y si no, van a buscar un nuevo hogar ya. Y así en cajas de pollo las envío y... A ver que se hace, si se hace algo. Pues ahí tengo un calefactor y todo el asunto. Y... O sea, sería... Sería fabuloso hacer esto con pollo. En especial con una genética que tengo ahora que compré por ahí unas aves. Tengo 60 ponedoras o 70. Pero son criollas. Y ponen el huevo verde y azul. Y pues... Antonio, pues sería excepcional. Poder sacar así. Solo hembras a vender a... A las avícolas. Son súper buscadas. Aquí el huevo azul y el verde. Tiene un sobrevalor. Por lo que la gente lo considera mejor y... Y mira, aquí estamos. Ah, otra cosa. Mira, aquí estamos a 2,000 metros sobre el nivel del mar. La altura es considerable. También todo eso creo que hay que ver, ¿no? A ver si el oxígeno hay tanta nota. Y pues... Tenemos... Ya te enseñaré yo por ahí mis aves, ¿no? Pero aquí tengo... Por ahí tengo aquí los... En esos corrales tengo varios gallos allá también. Tengo... Me gustan muchísimo los animales. También tengo una granja. Aparte, una bien grande. Tengo colmenas de abejas. Tengo peces. Tengo hasta unas vacas por ahí. Estoy muy aficionado a los animales y... Y bueno, ahí Antonio. Te dejo y muchísimas gracias por todo y... Y muchas... Aquí hemos tenido esta experiencia de un compañero de nuestro canal. De Diego Efraín. Que nos ha ido mostrando poco a poco la evolución en esta incubadora. Nada fácil, muy complicada. Y donde al final nos comentaba que había conseguido por fin igualar la temperatura en todas las bandejas de huevo. Es el principal escollo a observar en este tipo de incubadora. También nos mostraba al principio un relé que en estos casos se utiliza cuando utilizamos demasiada potencia en la fuente de calor, entre otras cosas. No todos los relés son capaces de aguantar tanta carga. Por eso, ya hay que tener más conocimientos en electricidad, pues decidí a ponerle un relé mayor para poder soportar toda esa carga de la que nos hablaba. También barajaba la posibilidad de poner dos termostatos. No soy partidario de poner dos termostatos porque tendría dos tomas de valores de temperatura en la misma incubadora, en el mismo interior. De todas formas, la verdad es que él se lo ha currado, ha trabajado su incubadora y al final ha conseguido el propósito. Yo pienso que un vídeo muy ilustrativo porque hemos podido ver la evolución de esta incubadora hasta conseguir, pues eso, el objetivo de tener en el interior los parámetros ideales de incubación. De todas formas, a pie de vídeo, lo mismo que él nos iba solicitando ayuda, puede dejar cualquier comentario que nos pueda servir para mejorar todavía aún más si cabe este proyecto de incubadora de gran capacidad.